¿Cuál se ve? ¿Eh? ¿Cuál se ve este? A ver... Espérame... Mmm... Este era el morado que está acá... En medio... ¿Cuál es? ¿Cuál es? El morado... El ese... Que le agarras en medio... De todo esto al cuerpo... Del cuerpo... Del cuerpo... Más... Para allá... Eh... Para allá... Más allá... Para allá... Para allá... Más... Ahí... Luego para allá... Ya están, ya están, ya están... Ya están, ya están... Para sacarlo... Sácalo, ya está, ya está, para sacarlo Ven No pudieron, nomás dos Quince pesos los hace Vámonos Me lo saqué lo que interesa Este vlog se acaba aquí, ¿no?